Música ¿Qué le parece? Tu película es una mierda Ay, qué vergüenza A ti no te quiero volver a ver nunca más ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Te odio! ¡Tal de mi vida! ¿Y quién va a ser la estrella de mi siguiente película? ¡Búscate a otra, imbécil! ¡Búscate a otra! ¿Qué sabían ellos? ¿Qué coño? Menos mal que tenía a Arnoldo ¿Y ahora qué hacemos, papá? Que solo las cubanas acaricien su cara Su cara Su cara Que solo las cubanas acaricien su cara Su cara ¡Córtenla! ¡Córtenla música! ¿Nombre? Lea Emilia, pero me dicen y no Usted Usted va a ser mi próxima estrella La llevaré a México Chicago, Nueva York Oiga, oiga, caballero Yo por mí encantaba Pero mis padres no me van a salir de Cuba Nada, nada, nada Me casaré con usted, si es preciso ¿Pero usted qué está buscando? ¿Un artista o una esposa? En la siguiente ¿Qué? ¿Ya no hay más? Me llamo Aló Juan Tengo una chiquilla que tiene todo para ser una estrella ¿Ah, sí? Mándala al hotel para verla Dice que si quieres verla Que vaya mañana a su casa Que ya es muy noche Está bien, dame la dirección Y entonces ¿Dónde está la maravilla de la que me hablaste? Aquí está Rosa ¡La maravilla! Todos Poder Poder They